El Señor Jesucristo Jesús, que está adentro de nosotros, es como una lucecita que está adentro de nosotros, pero es cierto que nosotros no somos perfectos y que también, y que también pecamos. El pecado son cosas malas que nosotros hacemos que a Dios no le agradan. Y cuando nosotros pecamos... A ver, ¿alguien puede decirme cosas que son pecados y que a Dios no le agradan? ¿Para que sin palabras malas? Mentir, cuando nosotros pecamos, ¿hay algo feo que quiere decir palabras malas? ¿Hay algo malo que quiere que nuestra lucecita no se vea? A ver, ¿qué otra cosa es pecado que a Dios no le agrada? Decir malas palabras, desobedecer a papá, robar, tomar algo que no es de nosotros, eso es pecado. Y a eso a Dios no le agrada. Y Satanás es nuestro enemigo, ¿quién quiere que tú hagas esas cosas? ¿Para qué? Porque es malo para que tu lucecita se vaya opacando, para que tu lucecita se vaya apagando. Y un día tú te des cuenta que esa lucecita que brilla en ti, que es el Espíritu Santo... ¿Qué le pasa? A ver, díganme, ¿qué le pasa a nuestra lucecita? Se apagó. Se van apagando, ¿por qué? Porque las cosas malas que nosotros hacemos hacen que se opague esa lucecita. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es bueno y Él puede limpiarnos de toda maldad. Cuando tú le pides al Señor Jesús que te perdone, y le dices, reconozco que he pecado, pero quiero que me perdones y que limpies mi corazón. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Limpia. Él limpia nuevamente nuestro corazón de pecado y de esas cosas malas que nosotros hacemos. ¿Y qué pasa? Se secó. Se limpia, Dios limpia nuestros corazones. ¿Y qué pasa con nuestra lucecita? ¡Qué pasa! No vuelve a encenderse. Y ya no es opacado por el pecado, sino que Dios hace que nuestra lucecita siga brillando. ¿Les gusta la luz? ¡Sí! Pues el Espíritu Santo es como una luz en nuestros corazones que nos dice que no es bueno hacer cosas malas. Yo les hablaba hace rato de dos personas que probablemente cada uno de nosotros no podamos ver, pero que sí son reales y que existen. Uno de ellos es... ¡Jesús! ¡Jesús! Jesús es el Hijo... ¡De Dios! Es el Hijo de Dios. Él no lo podemos ver, pero Él es real y debemos saber que Él existe y que Él nos ama. De otra persona que debemos saber es... ¡De la muerte! ¡Del diablo! ¡De Satanás! Mucha gente cree que Satanás es chistoso porque lo pintan con cuernos, con cola, hasta con un tenedor, con un pinche grandote lo pintan. Y mucha gente cree que a mí hasta bonito, chistosito se ve, pero Satanás es nuestro enemigo. Él no quiere que nosotros le sirvamos a Dios. Entonces, en esta mañana voy a hablarles de algunas cosas que Satanás quiere que nosotros hagamos o de algunas trampas que el enemigo pone aquí a nuestro alrededor en el mundo para que nosotros caigamos en sus trampas. Y una de esas cosas son... ¡Matar! Los programas de televisión. No les estoy diciendo que ver la tele es malo, pero sí que debemos de tener cuidado en los programas de televisión que miramos. Últimamente en la televisión pasan programas con escenas sucias, con personas que dicen groserías, palabras obscenas, que solo te enseñan cosas malas. Entonces tú debes de tener mucho cuidado cuando escoges un programa de televisión y lo veas, porque Satanás quiere que tú los veas y que se te vayan quedando en tu cabecita, porque nuestra cabecita es como una grabadora y se te van grabando. Y tal vez puedes pensar, ay, pero es que no es malo, pero lo que Él quiere es que tú veas esos programas de televisión para que esas escenas, esas palabras vayan quedando en tu cabecita y también tú los repitas o que tú también los hagas. Otra cosa que Satanás utiliza mucho es la música. Debemos de tener mucho cuidado de igual manera cuando escuchamos música. Primero debes de fijarte en la letra. Si la música trae palabras obscenas, palabras feas, no las escuches porque esas palabras o esa tornada de la canción va quedando en tu cabecita y al rato estamos cantando esas canciones con palabras sucias que solamente ensucian tu mente y tu corazón. Entonces debemos de tener cuidado con la música que escuchamos. Hay músicas con letras muy sanas y esas pues sí debemos de escucharlas, pero también debemos de tener cuidado con el tipo de música que nosotros oímos, que escuchamos. De esta trampa que el enemigo utiliza mucho son las drogas. Desafortunadamente hay muchas personas, muchos jovencitos, aún adolescentes, que ya cayeron en las trampas del enemigo. El enemigo, el enemigo es como un pescador. Él lanza su anzuelo y que pone en el anzuelo para que caigamos, para que los pecesitos caigan. Comida, algo atractivo que le llame la atención a los pececitos y una vez que los pececitos muerden el anzuelo, ahí quedan atrapados. Y eso es lo que Satanás quiere, él lanza cosas al mundo para que nosotros seamos como pececitos y mordamos el anzuelo y también nosotros caigamos en sus redes. Entonces, lamentablemente hay muchas personas que mueren a causa de las drogas, a causa del cigarro, a causa del licor, de tantas cosas que el enemigo, que nuestro enemigo, que es Satanás, pone en el mundo para que nosotros caigamos. Y primero, dicen, no, pues es que es normal, muchos lo hacen, y yo voy a ser popular sin fumo, o mis amigos me van a aceptar si yo tomo con ellos. Pero debemos decir, no, a esas trampas que nuestro enemigo, Satanás, solo pone para que nosotros caigamos en sus redes, en su trampa. ¿Qué vamos a decir? No a esas trampas del enemigo. Otra trampa que Satanás usa mucho, y más en los niños, son videojuegos. En los videojuegos te hacen creer que tú eres un superhéroe, que tú puedes matar a los monstruos, que tú puedes matar y matar y matar. Y te hacen creer que tú tienes poderes y que puedes hacer otras cosas. Pero Satanás solo quiere usar esos tipos de juegos para que de igual manera vayan grabándose en tu mente y en tu corazón. Y tú cuando estés grande, digas, ah, no, pero si cuando era chiquito en mi videojuego decía que era bueno, ah, pues ahora yo lo voy a practicar. Eso es lo que Satanás quiere, que tú utilices estos videojuegos para llenar tu cabecita de cosas feas, de cosas sucias. Hay videojuegos de deportes, hay videojuegos de otras cosas que tú puedes, que son sanos tal vez, que tú puedes practicar. Pero de igual manera debemos de tener cuidado en cuanto a los videojuegos o a los juegos que tú escoges para jugar. Hay videojuegos en los que se usan hechizos, se usan conjuros, en los que se usan palabras de brujería. Y te dicen, si tú lo repites, vas a poder ganar puntos, si tú lo repites, vas a poder. Entonces es una arma que Satanás está lanzando, o con un anzuelo que está lanzando para que nosotros caigamos. ¿Pero qué vamos a decir? No a esas trampas. Como les digo, al contrario, hay otros juegos que son sanos. Otra trampa que Satanás usa también en contra de los niños o de muchas personas son revistas. Debemos de tener cuidado en las revistas que tenemos en casa, en las revistas que miramos. Hay revistas que son hechas para adultos, de mentes sucias, de mentes llenas de cochampres, que los ven. Pero debemos de tener cuidado de las revistas que vemos, de lo que leemos. Igual de revistas o de libros, que los horóscopos, que las revistas de chismes, que Ricky Martin ya se casó como no se quiere, que, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con las revistas y lo que nuestros ojitos ven. ¿Por qué? Porque nuestra cabecita es como una... Como una esponja, como una grabadorcita que ahí se va grabando y nosotros lo vamos repitiendo. Estas son las trampas que Satanás usa en nuestra contra para que nosotros caigamos en su trampa. Este es el plan que Satanás tiene para que nosotros destruyamos nuestro cuerpo, nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Es bueno su plan? No. ¿Es bueno este plan? No. No, pero ahora vamos a hablar de otra persona que nos ama tanto y que Él tiene un plan tan maravilloso para nuestras vidas, que Él nos ama y que Él solo quiere lo mejor para nosotros. ¿Quién es? Dios. Dios, Jesús. Él es bueno. Él nos ama. Él solo quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Él quiere que ustedes tengan sus mentes limpias, su corazón sano, un cuerpo sano, porque Él es bueno. Él nos creó y Él quiere que nosotros hagamos lo bueno. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. A ver, ¿qué es el pecado? A ver. Decir malas palabras. ¿Qué más? Matar. Matar. ¿Qué más? Lo que Dios quería... Robar. Pegar. Decir Dios que Dios... Pegar. A ver, ¿qué más? Empujar. Empujar. Empujar, desobedecer a nuestros papás, no obedecer. Eso también a Dios no le agrada. Y dir eso... Pelear. Pelear. Eso nos separa de Dios, porque a Dios no le agrada el pecado. Entonces... Dejar al pelo. Dejar al pelo. Esas cosas a Dios no le agradan. Pero saben que Dios tuvo un plan maravilloso, porque dice que nosotros teníamos que pagar con muerte nuestro pecado. Pero Él nos ama tanto, que tuvo un plan tan maravilloso para cada uno de ustedes. ¿Y qué fue? Jesús. ¿Qué fue? Vino a esta tierra a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Él dijo, yo amo tanto a Rosita, yo amo tanto a Daniela, yo amo tanto a Adán, a Yaneth, a Daniel. Yo los amo tanto. Y dijo en nombre de cada uno de nosotros, que yo no quiero que ellos paguen por su pecado y voy a ir yo. Jesús vino a este mundo a morir en una cruz. ¿Sí saben qué la hicieron? ¿Sí? Lo golpearon, le escupieron, lo colgaron en una cruz. Dice la palabra de Dios que Él murió. Por nosotros. Él murió por nosotros, lo bajaron de esa cruz y... Resucitó. Estuvo muerto. ¿Por cuánto? 10 días. ¿Pero qué fue lo maravilloso? Eso es lo maravilloso. ¿Que nuestro Señor Jesucristo se quedó muerto? No. No. Dice que el tercer día Él salió triunfante de la muerte, salió de la tumba y Él vive. Y ahora lo que Él quiere... ¿Dónde vive Jesús? En el cielo. En el cielo. Él dijo que yo vine a preparar un lugar para que ustedes también vivan conmigo. Entonces lo que Él quiere es que nosotros un día vivamos con Él. Acuérdense que dice en Juan 10.10 que el ladrón no va, viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él quiere que nosotros un día vivamos con Él allá en el cielo. Que nosotros, cuando juramos, estemos por toda la vida allá con Él. Pero ¿cómo podemos hacerle a un día nosotros estar allá con nuestro Señor Jesucristo en el cielo? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nosotros haciendo una oración, diciéndole, por favor, Jesucristo, sálvame. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho cosas malas. Quiero que Tú limpies mi mente y mi corazón de esas cosas malas. Y que un día Tú me des vida contigo allá en el cielo. Pero quizá Tú aún no has hecho esta oración, pero quiero que todos cerraditos nuestros ojitos repitamos esta oración. Y si Tú lo haces de todo corazón y crees que nuestro Señor Jesucristo puede limpiar tu corazón de los pecados, Él lo va a hacer y Él va a mandar esa lucecita en ti que es el Espíritu Santo. Y Él te va a decir lo que no es bueno y lo que sí es bueno. Por todos los adultos y todos los niños, cerrados nuestros ojitos, todos, todos, todos. Y vamos a repetir esta oración, ¿sale? Señor Jesús, reconozco que soy pecador, limpio mi corazón, manda esa luz a mi vida, manda esa luz a mi vida, sálvame del pecado, sálvame del pecado, cuídame siempre, cuídame siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, amén. Amén. Si Tú has hecho esta oración de todo corazón y te verás creyendo que Jesús puede salvarte de ese castigo que merecemos por pecar, Tú un día vas a estar, dice que te va a dar vida y en abundancia y nosotros un día debemos de tener la seguridad de que un día estaremos con Él, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Entonces Jesús limpia nuestros corazones y nos hace niños nuevos. Y tal vez, alguna otra vez, nos va a salir una grosería o desobedecer a papá o hacer algo malo, pero Tú vas a Jesús y le dices, Jesús, cometí este pecado, pero perdóname y limpia mi corazón. La Biblia dice que Él es bueno y va a perdonar tus pecados. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando escondemos cada una de estas cosas. Al contrario, puedes hacerte una pregunta y decir, ¿a Jesús le gustaría que yo jugara estos videojuegos? No. ¿A Jesús le gustaría que yo mirara estas revistas? Jesús estará conmigo escuchando este tipo de música. Y deben ser sinceros. Si ustedes creen que a Jesús no le agradaría la música que escuchan, las programas de televisión que ven, los videojuegos que juegan, pues no lo hagan. y al contrario, pueden hacer cosas que van a su cuerpo, como mejor vayan a jugar fútbol, a jugar la cuerda, practiquen algún deporte, cosas sanas que se ayuden a sus mentes y a sus cuerpos. Y no hacer cosas malas que a Jesús no le agradarían. En estas fechas es muy común una fiesta. ¿Cuál es? La fiesta de los muertos. Los de los muertos, Halloween. Pero ustedes deben hacerse una pregunta y decir, ¿Jesús iría conmigo a las calles a pedir dulces? ¿Jesús estaría de acuerdo si yo me visto de diablo, de hada, de monstruo? ¿Jesús estaría de acuerdo? Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de fiestas. Para los niños, para cada uno de ustedes, tal vez es muy difícil entenderlo, porque a ustedes les llama la atención disfrazarse, los dulces y todo lo que se hace. Pero hay unas frases que ellos repiten que es dulce o truco. Si las personas no le dan dulce, ¿qué hacen? Hacer travesuras en su casa de la gente. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada que ustedes vayan y hagan travesuras en la casa de la gente? ¿Verdad que no? Ahorita es muy común que en los supermercados, en la tienda, hayan cosas, este, decoración de este tipo de fiesta. Pero esta fiesta se celebra porque se celebra, están celebrando a Satanás, están celebrando su fiesta. Entonces, Satanás, igual no, pero para que los niños me adoren, yo los voy a ver, este, que se vistan, este, de brujos, de cosas, para que vayan a pedir dulces. ¿Ustedes creen que a Jesús le gustaría que nosotros hiciéramos eso? No, a Jesús no le agradaría porque es otra manera que Satanás usa para ensuciar nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Cuántos quieren corazones limpios? ¿Cuántos quieren mente limpia? Entonces, vamos a tener cuidado de esas prácticas que tenemos. En otros lugares hay personas que sacrifican, matan animales, matan personas, hacen conjuros, hacen hechizos, pero son cosas malas para celebrarle o para darle, este, una ofrenda a Satanás, pero eso no es bueno. La Dios solo quiere lo bueno para cada uno de nosotros, ¿sí? y así vamos a terminar nuestra lección y espero que ustedes hayan aprendido algo y que haya quedado grabado en sus corazones, que Dios nos ama, que Él solo quiere lo bueno para nuestras vidas. Dice que mayormente Él ama a mamá, Él ama mucho a los niños. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dios ama a los niños y a los adultos y a los jóvenes y a los ancianitos. Dios nos ama mucho y pónganse a practicar cosas sanas, cosas que sí ayuden a sus cuerpos y para la otra semana que el culto yo les voy a estar preguntando qué deportes practicaron, deportes sanos o qué juegos jugaron sanos que sí ayudan para nuestro cuerpo. Por Amén Eso ¡Gracias!